Tenemos claro que esto fue una organización, tenemos claro que actuaban en combinación conjuntamente entre ellos para atacar, para dañar a todos aquellos que ellos, digamos, sobre quienes cometieron agresiones no solo físicas sino también daños a bienes materiales y a todo tipo de bienes de la ciudad. Que no se puede permitir esto y conjuntamente con la justicia federal es lo que vamos a tratar de probar, que esto fue una organización que está amparada bajo la ideología neonazi porque así ellos lo manifestaron y vamos a seguir combatiendo a lo largo y a lo ancho del país todo tipo de discriminación. ¿En otros lugares del país lo que puede llegar a resultar de este juicio como una especie de barrera para evitar otros avances similares? Hay pintadas, hay ataques a cementerios, en Corrientes, en Paraná, en Misiones, en Chaco. Es constante el ataque, digamos, a la comunidad judía y a los colectivos más discriminados en nuestra sociedad, que generalmente suelen hacerse 17 aproximadamente, que son discriminados por todo. Ante el señor magistrado, respetuosamente nos presentamos y decimos, objeto, que venimos por el presente a requerir la elevación a juicio parcial de estos actuados al estimar que se encuentra completa la instrucción por los hechos por los que han sido procesados. Creo que este juicio para Mar del Plata es un punto de inflexión, es algo muy pero muy relevante en función de todo lo que significa simbólicamente este juicio. El fiscal deslizó que tal vez un juicio abreviado debe ser logrado mayores condenas, más allá de que lo que se va a debatir es la organización. ¿Les interesa más demostrar que había una organización o condenas fuertes? Las dos cosas. Yo creo que acá lo que se necesita, como decía, simbólicamente es muy importante. Es demostrar que esta organización existía, que para nosotros no hay ninguna duda, las propias publicaciones, la forma de presentarse públicamente, lo que iban haciendo en redes sociales y lo que hacían en la ciudad, da una idea de que la organización efectivamente está. Pero además de eso se necesita una condena fuerte porque es la forma de mostrar que este tipo de situaciones de intolerancia justamente la sociedad no las permite. Me parece que es el momento de marcar qué calidad de vida queremos, qué vida en democracia queremos y qué cosas se pueden permitir y qué cosas no.